No lo estuviste, pero salí en los putos chats, salí el Jerry a decir, ¿y qué dices tú? Fue mi etapa anticristo, güey. ¿Por qué dices esa estupidez, güey? Fue mi etapa de anticristiano, ¿no? Y dije muchas tonterías, eso es lo que yo dije. ¿Cuántos años tenías, güey? Tenía 23, pero ¿y qué? ¿Cuántos años tienes ahorita, güey? Brother, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 31, güey. Pero me ves a mí, güey, a los 23, diciendo que quiero organizar tiroteos, o que quiero pasar fotos de las tipas esas, con el contexto, desde que es el nudismo del tercer rage, güey, no mames. Te lo dije un chingo de veces, deja de escribir esas putas estupideces por hacerle caso a gente imbécil, los maricones se hacen dos cuentas, güey. Vas y escribes todas las pendejadas que se te ocurren, ¿y qué va a pasar? Te van a putear, te van a putear. No te importa, bueno.